Sí, ¿sabéis por qué? Porque tengo las palabras mágicas. No hay huevos. ¿Que no hay huevos? ¿Que no hay huevos? ¿Escuchas eso? Es el vídeo en mi cabeza. ¿Buscando un ligue? Este es Previ. Deportista. Romántico. Alegre. Creativo. Pero es otaku y no lo sabe. Hola, me llamo Ribi y tengo 22 años. Soy un chico alegre, con sentido del humor y cariñoso. Me gustan los videojuegos, el anime, los animales, comer y dormir. Busco una chica que sea hostil y fría, pero a la vez que sea sensible y cariñosa. Una sundere, vamos. Aunque lo más importante es que sea sincera, que se pueda confiar en ella y pueda contarle cualquier cosa. Y te preguntarás, ¿qué hago en Mephys, darling? ¿Tú me has visto la cara? ¿Tú me has visto la puta, carajo? Mephys, darling. Para retrasados exigentes.